Una de las mujeres más queridas del medio del espectáculo es la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro. Quien actualmente se encuentra viviendo uno de los momentos más memorables de toda su vida ya que ella se encuentra muy bien al lado de Pablo Bernoff con quien ya cumplió seis meses de relación. Sin embargo las cosas pese a que van de maravilla todavía no vislumbran una boda en el futuro. Sofía Castro y su sueño de casarse Sofía Castro sorprendió a todo su público al referir que a sus 23 años no se encuentra en una edad para pensar en matrimonio pero al mismo tiempo aseguró que Pablo Bernoff es el hombre con el que le gustaría casarse en algún momento del mañana. Al respecto Sofía Castro confesó que se encuentra muy enamorada de Pablo y este tiempo a su lado ha sido una de las mejores cosas del año. Así lo refirió para las cámaras de de primera mano en donde dejó en claro que siente un gran amor por su novio aunque por ahora es tiempo de seguir conociéndose a fondo. En este contexto Sofía Castro detalló lo siguiente Pese a que Sofía Castro destacó que está muy enamorada de Pablo lo cierto es que por ahora en sus planes no está casarse. Ya que se encuentra además explorando nuevas facetas de su carrera profesional por lo que por ahora solo se encuentra disfrutando del noviazgo, del amor y compartiendo esta alegría con todos los seguidores de la famosa. No es de que ya mañana boda, anillo, no. Pablo sí es con el que me voy a casar, si Dios quiere y así es. Te voy a decir una cosa, aunque también a veces uno sienta que ya es el papá de tus hijos y así sea. También el noviazgo es muy divertido y es muy padre. Entonces ahorita estoy viviendo mi noviazgo muy contenta y muy enamorada.